Música Muy buenas chavales, como estamos? Bienvenidos un día más aquí a GTA V Y en esta ocasión, pues bueno, voy a subir un sorteo de 20 lobbies 20 lobbies privadas, vale? Entonces, esta vez lo vamos a hacer un poco diferente Me apetecía probar algo diferente, vale? Me apetecía también jugar un poco con vosotros Os voy a contar un poco Voy a subir un fragmento de una partida de hace pocos días Que grabé con Yago y Freddy Además que me reí muchísimo y muy entretenida Y bueno, os voy a hacer Bueno, esta partida dura aproximadamente como 3 minutos O sea que es muy poquito lo que dura, vale? Se trata de que veáis esos 3 minutos de jugada De jugando con ellos, vale? Y yo os voy a formular una doble pregunta, vale? En esta doble pregunta voy a dar 5 posibles respuestas Pues entonces básicamente lo único que tenéis que hacer es Responder una de esas 5 respuestas, vale? Una de las 5 digamos que es la verdadera Las otras 4 son todas falsas Entonces pues nada, tendréis que ver Como os digo, tendréis que ver Ese fragmento de 3 minutos Responder a la pregunta Y quien responda bien y cumpla los requisitos Va a entrar en el sorteo de esas 20 lobbies privadas Que voy a hacer además con mi compañero Ignacio Como requisitos Llegar a 60 likes Y suscribirse al canal de Ignacio Fijaos que no voy a marear más No voy a poner 30.000 canales No, o sea lo voy a hacer sencillo Así que chavales Espero que os mole este rollete Y espero que lo paséis bien Y sobre todo espero y deseo Que tú o el que me estás escuchando Ahora mismo tú Seas uno de los ganadores Venga chavales, nos vemos en breve Hasta luego Eh, 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 eh Pero... Vamos a ver No, no, no Escúchame una cosa guardapandas Yo te he contestado por Whatsapp Yo te he contestado No, renuncio Renuncio al cargo No, pero ¿Cómo vas a renunciar al cargo? No, hombre, no Esto no me lo puedes hacer a mí ¡No! Esto a mí no me lo puedes hacer No quiero más Necesito refuerzos ¡Que me atacan! Sí, ahora te voy a matar Thomas A ver Vale, ya me lo cargué Vale que no tenga hack, eh No, te juro que no Te juro que no Y me ha matado el puto... No, me ha matado pero casi El puto chimete de los huevos Eso te pasa por atropellarme, desgraciado Y Yaguito Y Yaguito que está calladito Que tampoco contesta Whatsapp Sí, sí, sí A Yaguito dale caña Que Yaguito es malo Es mala gente, Yaguito Otra vez me ha matado Sí Y vos también Por quemar cabeza No, hombre Pero ¿Cómo me vas a hacer eso a mí? Que yo hice la mili en Melilla, tío Eso a mí no me lo puedes hacer Hace más de una semana que no juego Y te dije Y vos me ignoraste Y ahora el guardaespaldas se va a cagar ¡No! Pues yo, pero es que no hemos coincidido Pero lo importante es que estamos aquí Que somos una familia No, no cuela, ¿no? No cuela, ¿no? Tarde Tarde Oye, cabrón Es que no paran de dispararme, tío Pero es que eso es imposible, tío Está muy bien Ahora le voy a hacer mi amigo a ese Que te está disparando Te vas a hacer un guardaespaldas oficial, ¿no? Sí, también Mira, te voy a decir una cosa Y te lo voy a decir con todo el cariño del mundo Como reniegues de mí Que te vamos Es que Nombro a Yago guardaespaldas oficial Ojo, ¿eh? Lo que te acabo de decir No me importa Pues yo quiero cobrar Menos de 3 millones a la hora No te voy a guardaespaldas Encima me ponen un coso volador Acá en el garage Y me van a destruir el auto Me cago en todo Bueno ¿Cómo viene hoy, Freddy? ¿Cómo viene hoy, chavales? Ahí estoy viendo un barco volador ¡Pero no puedo salir! Vale, 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 mierda Oye, oye, oye ¿Qué está pasando aquí? Ya me estoy empezando a cabrear Ya, de verdad, ¿eh? Esto no puede ser, ¿eh? O sea, me están dando por todos lados Yo no puedo estar aquí discutiendo contigo Y a la vez Matando a estos hijos de su madre No voy a decir hijos de puta Porque... Bueno, ya lo he dicho Da igual No me digas, macho Chavo 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 Te voy a decir una cosa Eh, ojo En dónde te vas a meter Porque este no paga nada, ¿eh? Ya lo sé No me quedo Tanto que guarda pala Ni guarda pala Ahora me voy a dar mi propia pala Pero ¿cómo que no pago nada? Si te he hecho un montón de ingresos